Puedo observar con otros ojos todo el desarrollo estilístico y creativo del Palacio de Gobierno de Tlaxcala y es ahí donde te cae como balde de agua enterarte que tu señor padre realmente es una gran, gran persona dentro del muralismo mexicano. No solo porque los murales le quedan bonitos, sino porque todo el estudio y trabajo que trae detrás una obra como el Palacio de Gobierno es monumental, es gigantesca. Puedo observar con otros ojos. Dicen las leyendas negras que los artistas son las personas menos comprendidas en la vida. Sin embargo, mi padre tuvo una gran ventaja porque mi señora madre era una de las personas que más comprendía su manera de pensar. Yo en mi juventud tuve la oportunidad de coincidir con él en la obra de Tehuacán. En ese espacio fue cuando me voy dando cuenta de cómo estructura él, cómo desarrolla una verdadera obra y, sobre todo, me doy cuenta de la complejidad de hacer, trazar, pintar una obra moral. Y a mi manera de ver en ese momento, no era tan sencilla. A mí se me hizo algo muy complicado. Y eso fue lo que a mí me provocó el aspecto de que una vez que concluimos Tehuacán, yo regresara y cuando entrara yo al Palacio de Gobierno, pudiera yo ver la magnitud de todo lo que desarrolló, particularmente en bocetos, en diseños, en la adquisición de información. Pero también lo que más me hizo sentir con un gran orgullo es que todo Palacio de Gobierno estaba pintado solamente por su pincel. Los archivos originales de los dibujos del palacio se conservan. Y aquí les muestro uno de ellos, que es el boceto original de Tlacuilo, que está en el inicio de las narraciones históricas de los tlaxcaltecas. Este otro elemento, que también es muy hermoso, es un boceto del guerrero con cabeza de águila, que fue plasmado en la parte superior de los arcos de la historia de Tlaxcala. También muy hermoso. Estas imágenes conservadas dentro de los archivos del maestro Desiderio Hernández Ollitiotsin nos reflejan la importancia de cómo fueron creándose los murales, cómo fue llevándose a cabo esta magnífica obra. Por ejemplo, aquí vemos al maestro en sus andamios, que están hechos de vigas. Y en las siguientes imágenes también, por ejemplo, aquí encaramado en lo que es el gran mural, donde están las profecías de Quetzalcóatl. En la siguiente imagen también tenemos lo que es una vista panorámica de cómo van quedando los arcos del mural ya una vez concluidos, pero en la parte del grosor del muro no se ven todavía. Aquí otro acercamiento más, otra imagen más del maestro posando para la fotografía cuando apenas está realizando los trazos a un solo color. En esta parte algo muy hermoso también es el aspecto del andamio que utilizaba. Era un andamio completamente de vigas, muy interesante. Y ahí nuevamente una repetición de la imagen anterior. Sin embargo, ¿por qué lo tenemos en esta consideración? Porque también ahí era donde estaba él planeando la forma en cómo iba a quedar. Ahí estamos viendo los muros completamente limpios, completamente en blanco, pero ya con algunos trazos y líneas de cómo iba a quedar la obra. Por medio de este registro fotográfico nos podemos dar cuenta de la secuencia de realización de la obra mural. Esta imagen nos muestra una foto exterior de la fachada principal del Palacio de Gobierno, sus laterales de cantera y sus ornamentaciones de flores. Y ahí, en el andamio trepado, trabajando al maestro. En contraparte, la imagen de qué es lo que estaba pintando es la parte de la grisalla superior que está en la puerta del acceso del edificio. Esa puerta que tiene los escudos jeroglíficos de los cuatro señoríos y del señorío principal o de la República de Tlaxcalán. Nuevamente, esta imagen muy hermosa, el maestro dio testimonio de la gente que lo apoyó, tanto Nahuatlatos como sus albañiles, la gente que estuvo con él y que lo ayudó a realizar estos primeros pasos de la obra mural de Tlaxcala. He querido regresar a este tipo de imagen porque en ella podemos contemplar el trabajo de albañilería que se fue realizando para que los muros recibieran el mural. Y también aquí, por ejemplo, estos trazos que se notan con este pequeño acercamiento de cómo fue trazado todo el mural en el primer aspecto de lo que es la escala, de la escala al muro. Entonces aquí vemos el mural ya trazado por el maestro y carece de correcciones, pero al final de cuentas el mural va a quedar de esa manera. Aquí estamos viendo ya aquí una imagen de mi padre que está haciendo la labor de tomar las medidas de lo que son las grisallas que van a tener los textos explicativos de la obra mural. Entonces nos vamos dando cuenta de la secuencia de todos sus dibujos y de todos los proyectos de cómo fue desarrollando la obra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Agradezco a la Presidenta Municipal, Anabel Avalos Empuáltica por la invitación para este video en el marco del 495 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!